Hola Hola Shory, ¿qué estás haciendo? Nada, solo estoy viendo el juego y fumando hierba Y estás tú solo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? Oye, agarra el teléfono ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, Ducky, agarra el teléfono Hola ¿Qué onda? ¿Tú qué haces, hijo? Nada, aquí, tranquilo, matando Cierto, cierto Cierto, jo olduğunu, matando